¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquenesnet.cl. Durante esta jornada se informó de tres nuevos casos de coronavirus en Cauquenes, con lo que la cifra provincial llega a 157 casos desde comenzada la pandemia. Además, esta tarde apareció el nuevo informe epidemiológico nacional que señala interesantes cifras referente a la situación de Cauquenes y, por ejemplo, establece que hay 99 casos activos en la provincia. En la provincia de Cauquenes hoy se llegó a los 157 casos totales desde iniciada la emergencia sanitaria, sumando en esta jornada solo tres nuevos casos de Cauquenes, con lo cual los totales comunales quedan de la siguiente manera. Cauquenes, 131 casos. Peyúgue, 21 casos. Chancos, 5 casos. Desde el Hospital de Cauquenes se informó que se han realizado un total de 1.057 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la red de salud pública provincial, datos que en relación con los casos confirmados de la provincia nos da una positividad de 14,85%. Además, el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, del 8 de junio, con datos hasta el 7 de junio a las 21 horas, establece que el índice provincial de casos activos es de un 61,5% provincial, vale decir 99 casos. Establece también que la comuna de Cauquenes tiene 95 casos activos, mientras que Chancu y Peyúgue tendrían dos casos activos cada una. En la región del Maule se informó de 113 nuevos casos regionales, con lo que a nivel de la región del Maule se llega a 2.189 casos totales. El informe de salud lo entregó hoy el director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime. En nuestras cifras estadísticas para la región del Maule, después de los resultados entregados por la Seremia de Salud, se confirman en total desde el inicio de la pandemia 2.289 casos de coronavirus, 19 en el Maule, y teniendo en el día de ayer un registro de 113 casos nuevos, reportados por los dos laboratorios regionales, uno ubicado en la ciudad de Talca y el otro que recientemente entró en servicio, el Hospital de Linares. El número de fallecidos en la región del Maule se mantiene hasta la fecha en 18 fallecidos en nuestra región desde el inicio de la pandemia. En nuestra región actualmente tenemos una disponibilidad de camas cercana al 50, mayor que del 50% camas en general, camas críticas para nuestra región, camas con ventiladores mecánicos, perdón, ventiladores mecánicos invasivos, los tradicionales. Hoy día disponemos de alrededor de 6, perdón, 8 en nuestra red hoy día, información actualizada hace unos minutos, 8 ventiladores mecánicos. Sin embargo, esto no constituye que sean las soluciones ventilatorias, son bastante más, que están las máquinas de anestesia, está la disponibilidad de otros equipos que vamos a implementar durante la próxima semana, que son los BIPAP y que los vamos a transformar en ventiladores mecánicos altamente efectivos. Y estamos a la espera de la llegada de los ventiladores mecánicos a las unidades que ya están preparadas para recibir este equipamiento. Cauquienes se mantiene en el tercer lugar entre las 30 comunas de la región del Maule con el mayor número de casos acumulados, pero según el último informe epidemiológico nacional también es la tercera comuna de la región que tiene más casos activos. A nivel regional, entre las 30 comunas del Maule, Curicó permanece en el primer lugar con 543 casos, que es el 23,7% regional. Talca sigue en el segundo lugar con 422 casos, que equivalen al 18,4% en la región. Cauquienes en el tercer lugar con 131 casos, equivalente al 5,7% regional. Le sigue Parral en la cuarta ubicación con 116 casos y el 5% regional. Y Linares en el quinto puesto con 110 casos, que es equivalente a un 4,8%. Peyuwe, en tanto, está en el puesto 21 con 21 casos, lo que equivalen al 0,9% y Chancos se mantiene en el lugar 27 con 5 casos, equivalentes al 0,2% regional. La comuna de Bichuquén, hasta el día de hoy, es la única que no registra contagiados en la región. Además, en el Maule se han recuperado 658 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 18 fallecidos. En distribución por sexo, el 55% del total de casos son hombres, 1,254, y el 45% mujeres, 1,035. Durante esta tarde, apareció un nuevo informe epidemiológico del 8 de junio, con datos hasta el 7 de junio a las 21 horas, que sitúa a la comuna de Cauquienes como la tercera de la región con más casos activos. Además, desde el informe epidemiológico anterior del 5 de junio, avanzó del cuarto al segundo lugar regional respecto a la tasa de incidencia, con un índice de 215,1, superando a Curicó y Talca. En el país, durante este martes se informó de 3.913 nuevos contagiados, 326 de ellos asintomáticos, llegando a un total nacional de 142.759 casos desde el arribo del virus a Chile. Hasta hoy, existen 23.115 casos activos en el país. Además, según la información entregada por el Ministerio de Salud, actualmente hay 364 pacientes en estado crítico y 313 de ellos conectados a ventilación mecánica. La cifra de fallecidos llega a 2.283 a nivel nacional, sumándose 19 decesos en las últimas 24 horas, una considerable baja en relación a jornadas anteriores, que se explica por la nueva metodología para contar los fallecimientos. La noche del lunes hubo un detenido en Cauquienes por quebrantar el toque de queda a nivel regional fueron 41. El informe de seguridad lo entregó el jefe de la defensa en nuestra región. El día de ayer detenidos en toque de queda hubo 41, en Talca 13, en Curicó 11, en Linares 12, Cauquienes 1 y Constitución 4. Cinco personas de esas pasaron a control de detención el día de hoy. El total acumulado de detenidos en toque de queda son 4.909 personas. Cuanto a los puntos preventivos sanitarios, en el peaje de Quinta, vehículos controlados 2.735 y personas 6.290. El Peral, 305 vehículos y 515 personas. Gualañé, 796 vehículos y 1.606 personas. Talquita, 2.946 vehículos y 9.889 personas. La Posada, 1.180 vehículos y 2.094 personas. Finalmente, Peyúgue, 882 vehículos y 1.871 personas. El resumen es el siguiente. Los vehículos controlados el día de ayer fueron 8.844 y el acumulado a la fecha son 650.220 vehículos. Vehículos devueltos el día de ayer, 56 y el acumulado son 3.857. En cuanto a personas, personas controladas el día de ayer fueron 22.265 y el acumulado a la fecha son 818.640 personas. Y reiteramos que durante este día martes, Cauquenes sumó 13 nuevos casos de coronavirus. En la provincia de Cauquenes, hoy se llegó a 157 casos totales desde iniciada esta emergencia sanitaria. Sumando en esta jornada, solo 3 nuevos casos en la comuna de Cauquenes. Con lo cual, los totales comunales quedan de la siguiente manera. Cauquenes, 131 casos. Peyúgue, 21 casos. Y Chanco, 5 casos. Estas cifras podrían variar si es que se corrigen referente al último informe epidemiológico. Desde el Hospital de Cauquenes, en tanto, se informó que se han realizado un total de 1.057 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la red de salud pública provincial. Dato que en relación con los casos confirmados en la provincia, llega al 14,85%. Además, ya lo señalábamos que en el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, que apareció durante esta tarde del 8 de junio, con datos hasta el 7 de junio a las 21 horas, establece que el índice provincial de casos activos es de un 61,5%. 99 casos en toda la provincia, muy en la línea de las proyecciones que como medio veníamos entregando en los días previos a este nuevo informe. De esta manera, llegamos al fin de este especial informativo. Le agradecemos su compañía y, por supuesto, le recordamos que se puede seguir informando en www.cauquenesnet.cl. Por estar ahí, muchas gracias. ¡Gracias!